Chaua, chaua, chaua El presidente ¿Por qué crees que tiene quince y ya te crees mayor? No le haces casa a tu madre si ella te parió Quiere guiarte por lo bueno, esa es su intención No quiere que la sociedad dañe tu corazón Le rebruchas el pasado, ella te dio la vida Solo ella te cuida de este mundo cruel Mundo cruel que apenas entra no tiene salida Y cuando estés perdida ya no podrás volver Y yo lo siento, por eso no quiero que tú estés sufriendo Trata de entender, te estás consumiendo ¡Cambia el pensamiento! Vas de frente al viento, tienes mucho que perder Levántate, camina Sacale el lado bueno a la vida Que va camino a la delincuencia No dejes que se aprovechen de tu inocencia Levántate, camina Sacale el lado bueno a la vida Que va camino a la delincuencia No dejes que se aprovechen de tu inocencia 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 No dejes que se aprovechen de tu inocencia